El pastel que Anaí congeló para este año, hace poco se está convirtiendo en un clip donde aparece Anaí, metiendo un pastel afirmando que no lo sacará hasta el 2024, siendo este perteneciente a la serie rebelde, la cual marcaría generaciones enteras, siendo que entre los momentos más recordados fue cuando Mia Colucci, interpretada por Anaí, decide congelar un pastel, el momento en el cual Mia congela que el postre se ha convertido rápidamente en tendencia, debido a la frase que da Anaí. Tras esto, lo mete en la nevera, siendo que finalmente con todo lo que pasa en internet, muchas cosas no se pierden, siendo que el icónico momento ha sido encontrado realmente, por lo cual se ha dado pie a que se comparte en este año 2024, siendo que los fanáticos de RBD han compartido y comentado este mismo fragmento, convirtiéndolo rápidamente en tendencia, y muchos se han preguntado si es que finalmente ya descongeló el pastel. Los comentarios no se harían esperar, pues fanáticos de RBD han recordado con gracia y también cariño, esta escena de Mia Colucci, destacando también como pasa el tiempo. Saca el pastel a Anaí, etiqueten a Anaí para que saque el pastel, estamos 2024. Alguien sabe si Anaí ya sacó el pastel de la nevera, porque ya estamos 2024, sería genial que ella lo saque, jajajaja, etiquétenla. Asimismo, los internautas comenzaron a etiquetar a Anaí en el mismo video, pidiendo a que por favor ya saque aquel pastel y deje de castigarlo. Hasta el momento la actriz no ha dicho nada, no obstante muchos si esperan de que saque un video parodia respecto con este momento, sacando finalmente un pastel de la nevera. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.